hola qué tal estamos en otro vídeo de arc con las aventuras de nuestro hombre cangrejo pero dónde dónde está el hombre cangrejo aquí estaba echando una cabezadita en su cama pues nada en el capítulo anterior perdimos todos nuestros animales por la titan boa esa apex esa gigante que no veas como como pegaba y dormía nos mató a nuestro nuestro dodo que podíamos montar con lo chulo que era y nada bueno recuperamos la silla del trique y tal y la del bueno la del todo aunque no hacía falta no le hace falta silla para montarlo y nada metimos aquí cuál es la creo que había cambiado de estrategia porque veo que muy complicado estar por aquí andando y lo que voy a hacer es hacer la misma base pero móvil y como porque me voy a hacer vamos a aprender el barco y nos vamos a ir en barco y así seguro que llegamos mejor está aquí vamos a aprenderlo ya ve que cuesta hacerlo 75 piel fibra y madera piel no sé si llevaremos tanta por 5 bueno tenemos que acoger piel madera y fibra vale vamos a tener que ir a buscar un poquito de cosas otra cosa que he estado leyendo del overhaul es que vale ahora el trique por ejemplo no farmea plantas no han cambiado muchas cosas de los animales y uno de los que farmean las berries que he visto son las tortugas a las tortugas han puesto que que cojan vallas así que igual sería interesante coger una una tortugas vamos a romper alguna palmera de ésta no me voy a poder mover vamos a ir dejando ahí la madera y eso y vamos a buscar un poquito piel no me acuerdo por donde se quedó la titanboa que para el otro lado no quiero ir por el otro lado parecía que está donde estaba todo la araña la titanboa por aquí no se ve ningún dilo ni vaya hombre pues nos vamos a ir para el otro lado de remedio a ver si no nos aparece la serpiente y no nos da la lata otra vez lo suyo es verla antes de que te vea a ti porque si no tengo como la serpiente mírala donde está ahí está la playa está pegándose con el bronto no está pegándose con todos o algo para allá mejor no acercarse porque te detrás de lejos y te la lía ahí veo un dodo donde se ha ido la serpiente se ha metido en el agua vamos a ir a por el dodo corriendo va bueno tenemos un parasaurio aquí también lo podemos meter vamos a 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 meter vale 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 se ha metido en el agua o algo no lo sé que para dormir esas serpientes y poder domesticarlas no sé si es mejor hacer trampas de estas de narcóticos para que pase y no sé no lo sé vamos a comer un poco que vayas vamos a meter el agua vamos a meter el agua a ver la piel tenemos piel a ver la madera no sé si me llega madera yo creo que no eh me va a faltar un poquito de madera y bueno fibra sí que tenemos un montón bueno vamos a dejar la madera un momento y cogemos un poquito más y ahora sí que en la barca ya ya no se nos acerca nada peligroso ahora sí que sí coge fibra ahí está nuestra barca vale lo que vamos a tener que construir algunas algunas fundación también que a ver si vamos a prender las de madera ya también a ver eh donde está la fundación ¿dónde está la fundación? que no la veo ostras estoy ciego o qué ¿eh? que no la veo la fundación de madera esta ya es la de piedra a ver como hay un buscador dos un aquí vaya no la veía me hemos subido de nivel a ver vamos a subir un poquito más el peso va ah mira dos y que más vamos a ponernos un poco más de daño vale ahora no nos podemos mover porque la barca pesa lo suyo pesa 85 kilos ok vamos a quitar el peso lo ponemos aquí y no me puedo mover oh es que me quito a ver esto 7 vamos a lo menos no baja aquí mismo las vallas vale ya le haremos algún armario para dejarlo en vale ya puedo vamos a poner por este lado la barca ahí está nuestra pedazo de barca perfecto lo que voy a hacer es quitarle la vela aquí ahora que se puede quitar maldita piraña piraña es en el mar claro que sí ahí ahí ven ven voy a dar papel vale pues nada vamos a construir algunas fundaciones si podemos la madera no nos ha quedado casi a ver tenemos paura bueno pues vamos voy a coger madera que remedio hay un tronco en el agua venga vamos a aprovecharlo un momento que quiero mirar que esto pide tach y fibra no pues vamos a llevar ya tach y fibra encima así vamos a ir haciéndola mientras cogemos madera y nos quitamos nos vamos quitando peso no tengo más tach que triste y a ver cómo lo vamos a ir colocando aquí y a ver cómo lo vamos a ir colocando aquí y para los suyos poder coger luego el esto sabeis yo creo que vamos a hacer bordear la la de esta con fundación lo puedo poner así no sé yo si si luego me coincidirá bien ahí mismo se ha puesto en el suelo no se ha puesto la barca a ver si voy a intentar poner la otra más o menos igual que lo que no quiero sé que vamos a hacer mucha fundación me da cuenta, mira, ya hay otra a tirar todo para atrás que podamos ¿tú qué quieres? que viene a ver la barca podemos hacer otra la ponemos más o menos aquí en medio y así ponemos una cala y luego esa la quitamos porque lo que quiero hacer es que podamos poner vamos a coger más madera lo que quiero es un poco protegido porque si pasa por algún río que no se me suban a la no se me abarca los bichos y me muerda vale, si, entonces, que hago en seis a ver, puedo hacer dos Vamos a ponerlas Perfecto, no me puedo salir a disparar ¿Ves? ¿Pero está lleno el mar de pirañas o qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy aquí Uy, no me he muerto Bota cosa es subirse desde aquí No me ha dejado subirme desde aquí Me he quedado pillado Ahora A ver cómo lo hacemos esto Vale, puedo hacerlo nada más Yo creo que esto lo voy a dejar así porque este de medio no lo voy a poner Así me podré ponerme a conducir y aquí todo lo revelaré de muros Así puedo venir aquí a hacer así Y ponerme a conducir Porque veis que estoy un poco metido en la funda Vale Voy a coger frutas porque me muero de hambre ¿Qué me voy a poner aquí? Voy a dejar todas Vale, ya no las cojo A ver, ¿qué nos subimos? ¿Qué nos subimos? Yo creo que peso de momento bien Las más fortitudes Voy a intentar aguantar más Por si nos intentan Envenenar Porque No te lo he visto ¿Hay madera por aquí o qué? Vienen un montón de piraya Yo creo que por el pantano Porque no es normal que haya tantas piraya Vale, podemos hacer otra Vale, perfecto Lo puedo subir de un salto Un par más y listos Y luego hacer muros también Vamos a poner aquellas palmeras allí Me parece que está Más cerca En el agua paso Que me van a morder las pirañas Voy a hacer una Así que sí En barco Vamos a llegar Por aquella zona En un momento No me puedo ver ¿Puedo hacer alguna? Y ahora sí ¿Y para qué hago dos? Sí y no Vale, he hecho una de más Bueno No pasa nada Estoy muy listo A ver Vamos a ponerlas A ver cómo queda Lo que voy a hacer también Es poner alguna rampa Para poder subir yo No sé ¿Qué pasa? Que no se engancha aquí Porque está muy pegada Está muy pegada la piedra Bueno, está muy pegada la piedra Bueno, está muy pegada la piedra Que rabia Que no deja Para allá Tíralo un poco para allá Venga, sí Otra vez contra la piedra ¿Cómo gira esto? ¿Cómo gira esto? Para, para, para Aquí A ver si me deja ponerla No me deja ponerla No me hace el El enganche aquí Está jodida Bueno, pues la he puesto A ojo más Pero bueno Pues lo que hay Pues nada ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer muros Mira, sube el gran nivel No veas para construir Lo que se sube Venga, vamos a Fortitude De momento Tenemos 300 de vida No está mal Venga A ver Tenemos que hacer muros de madera Vale, tenemos que hacer Aprender el touch Claro Vale, pero estos muros No quiero hacer Yo lo que quiero hacer Son con ventana Para poder ver a través Si no Está mal la cosa Estos Vale, primero tengo que aprender El normal, claro Ahí Mira donde estaba la fundación Y no la veía de verdad Antes Dice gato Eh, me he ido mucho A la puerta Aquí Vale Vamos a hacer muros de estos Que pide Bueno, no pide mucha madera Esto lo haremos más rápido Y bueno Tenemos una fundación de más Y lo vamos a hacer Así podemos ver Y nos protege De que no nos Entre ningún animal A ver Eso es la parte de adelante Vale Vale Vale, estoy listo ¿Para qué dejo la barca ahí? Van a venir las pirañas Por debajo me puedo Me puedo bajar Aquí, está bueno Me puedo subir Por debajo Con el agua Vamos a coger Más madera Nos daremos también Una puerta Yo creo Y ya está Un marco de puerta Simplemente Porque por las puertas Aunque no tenga puerta Los animales no entran Así no tenemos que estar A la venta Vamos a coger De golpe Vamos a ponerlos Y vemos cuantos Nos faltan Ahora podremos empezar A correr Cuando terminemos No, ahí no A ver A ver ¿Qué nos hace falta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y una puerta Vale No sé si nos hace falta más fibra No, tenemos mucha O sea, al final va a venir la serpiente por aquí No para ver No sé por qué Lo presento Vamos a romper Vamos a romper A ver Tengo que hacer De esos seis ¿No? Cinco Cuatro Tengo que coger más Tengo que prender la puerta también Seguramente te vas a prender esta Y ahora la puerta de madera De esta Vale Vamos a hacer Otro de estos Y la puerta Y ya está Yo creo que con esto No sé si tendríamos que hacer una Una rampa No sé Vamos con el muro Y ahora vamos a poner la puerta La ponemos delante Porque como no le vamos a poner realmente Solo es el marco Así Así Pues Vamos conduciendo Y vemos a través de la puerta también Y como aparcaremos así En la playa Con la parte delante Dentro Pues ya está Luego cuando queramos salir Pues habrá que girar Si es que me deja Madre mía Y ya está Vale Bueno, vamos a cararlo para acá Que tenemos ahí las cosas Vale Me parece oír un ruido extraño Bueno ¿Ahora qué? Pues tendremos que llevarnos Todo lo que podamos aquí Antes de coger las cosas Y lo he cogido Bueno Lo que tenemos que hacernos Es un armario Por lo menos un armario Ahí No Aquí A ver El armario que pedía Mira Podemos hacernos un armario Vamos a Así lo vamos Guardando la cosa allí Hierro Pues teníamos uno solo Pues tenemos un montón de cosas No Con un armario No nos va a hacer nada Perfecto Lo he dejado De la forma Que no puedo entrar Que listo soy No Ahí 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 Vamos a Aquí Aquí Vamos a Vamos a entrar ¿No? Vale A ver el armario vamos a ponerlo por un lado de aquí, por ejemplo, aquí que no molesten las ventanas, ¿no? Perfecto, vamos a poner aquí la fundación de allá, y bueno, tampoco nos vamos a llevar millones de cosas. Si quisiésemos hacer otro Smith y otro de estos, pues tendríamos que... aquí hay un narcótico, ¿no? Tendríamos un montón de piedra. Bueno, todo esto nos lo podemos llevar. ¿Lo puedo mover? Ah, pero no puedo saltar, fantástico. ¿Subiré? No, no subo. Ahí. Otra vez se va. Vale, dejámoslo ahí. Vamos a llevar los recursos básicos y ya está, ya intentaremos conseguir más cosas por el camino, porque si no. Aunque igual ahora que lo pienso, tendríamos que haber hecho... algo para que pudiésemos poner aquí una tortuga o algo, subirla. No lo sé. Si hubiera sido buena idea. Y llevarnos la tortuga ya para que nos coja... no escoja materiales, ¿no? Esto es que... la queratina ni la quiero. Bueno, carne, nos vamos a llevar una boca. Lo abontonamos. Pues si vemos algún animal para domesticarlo, pues hago de carne y así se nos pudre también y llevamos carne podrida. Y bueno, esto... esto como no... no pesa pero ocupa, o sea que... pero bueno. No me da igual. Y esto no lo vamos a destruir, lo vamos a dejar ahí. O sea que... deberíamos coger más madera y hacer más cofres y aprovechar todo lo que podamos. Vamos a dejar aquí la carne de igual. Si se pudre es lo que queremos para hacer narcóticos. Este cofre, bueno, digamos que ya... vale, es igual. Lo voy a coger. Este tenemos aquí es para el power. Vale, todo esto lo podemos ir destruyendo. O no. O lo dejo aquí por si acaso. No, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Por si acaso. Aquí, hombre, el arco no lo podemos llevar. Las lanzas por si acaso. Carbón. Tenemos más jeráquina aquí. A este nos vamos a llevar un juego que esté nuevo. Esto, esto. Bota los guantes y esto. Esto lo vamos a dejar ahí, por si acaso. Pues si nosotros lo queremos. 45 piedras más. Y de aquí sí que nos tenemos que llevar cosas, porque tenemos un montón de fibra y... Anda, voy a dejar esto ahí. Voy a ir a coger más madera. Y bueno, vamos a tener nuestra casa móvil, ¿no? Porque si no, todo puede ser peligrosísimo. Bueno, un momento, vamos a meter las cosas un poco random. Vale. Esto ya está lleno, ¿no? Vale. Pues ya no cae nada más. Fantástico. Bueno, pues vamos a hacer más armarios. He pedido el armario. Encuentro. Va, va, falta un poco esta madera y bueno, vale. Venga, que no subimos más. Venga, va, un poco más de fortitudes. Me interesa el fortitude. Solo puedo aguantar un poquito más, ¿no? Las temperaturas. Y supongo que el veneno también. Te afecta el veneno. El armario lo podemos hacer. No. Bueno, falta el touch y tal. Y lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, es una rampa. Vale. A ver que pide la rampa. A ver que pide la rampa. La ha prendido. A ver que pide la rampa. ¿Y por qué no sale? Ah, ostras, que me había quedado hace un poco. Vale. 60. Bueno, faltará un poco madera. Así que vamos a pillar alguna palmera más. Mira, ahí tenemos una tortuga. Y vamos a domesticar una tortuga, eh, yo creo. Vale, vamos a hacerlo. No, me falta fibra. Y eso lo muero en la copa aquí mismo porque se noce. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Una rampa. Quiero el armario, que le pide el armario. Vale. Bueno, me puedo mover. Vamos para allá. Y ahora intentaremos domesticar a una tortuga para llevárnosla con nosotros. Y a ver si es verdad. Bueno, primero a ver si es verdad que enfarmea. No. Aunque nos tendremos que hacer también la... la silla, claro. Y veo que vamos a necesitar más piel, o sea que no. Igual la tortuga la dejamos para el próximo episodio. Eh, vale. Lo que quería era... touch. Y algo de fibra. Y eso hacemos otro armario. De verdad me faltan más touch. No tengo touch, es verdad. Ah, sí. Le ponemos otro armario de estos y ya vamos. Un más sitio. Me estoy muriendo de algo. Deseo de algo. Vale. De hambre, cómo no. Bueno, aguanta un poco, chico. Aquí está el armario y lo vamos a poner en este lado aquí, por ejemplo. Hay que quede entre la porforia de más o menos. Ahí mismo. Vale. Y venga, vamos a meter aquí cosas. Da igual la aleatoria. Porque esta es un... una casa temporal, en teoría. Y la rampa... Lo que vamos a hacer es ponerla aquí. Y esta puerta, pues si cogemos la tortuga, pues la quitaré para poder meter la tortuga aquí por la rampa esa. Y ya está. A ver, que vamos a tener que comer algo. A ver. Bueno, vamos a ir a domesticar la tortuga y ya veremos luego lo que hacemos. Aquí no he dejado nada de esto, ¿no? Disfruten, las he dejado allí. Que tenía algunas. Se está haciendo de noche, fantástico. Todo está ahí bien. Y aquí tenemos que coger los materiales y llévalos para allá, ¿eh? Vale, tenemos esto. Tenemos narcóticos, tenemos pocos. Yo creo que tenemos pocos narcóticos, pero bueno. A ver si sube rápido la tortuga. Y nos basta. Y yo creo que con 29 fechas narcóticas tenemos... No, 29 no, tenemos 23. Quiero poner esta, que si no la mataremos. Y vamos a intentar domesticar a una tortuga. Esa, concretamente. No sé qué nivel será. Me parece que estamos bastante... Es que no sé dónde está la serpiente, es lo que me preocupa. Bueno, esta tortuga no sé qué nivel es, pero... No sé qué nivel es. Le he dado. Solo me falta no darle. ¿Qué? Está en el agua. Joder. Ni se va acá. Se hace más regazos de noche. Yo creo que la serpiente se forma para aquel lado, pero bueno, no estoy seguro. Esa tortuga, ¿a qué? Le gusta tanto el agua que... Tiene que ver. No, no. Pero si nos lo pongo para acá, que se venga para acá. ¿Aún me aparecerá la araña o la serpiente o...? Ahí me he dado Uy, ya está Uy, es nivel bajo Uy, me tengo que comer yo alguna fruta Nivel 8 Es que le baja tan rápido el top 4 Que El acabado de mi ya está en 200 y pico O sea, es que es una exageración Así come Así come, se también hará rápido con el nivel bajo Mira, 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 veis Le acabo de dar, eh Que es exagerado Bueno, bueno, veis Otra vez me dará tiempo Es que con el mote este el top 4 baja súper rápido Y tienes que ir cargado de narcóticos Porque es que si no ¿Veis cómo baja? Es que es exagerado Baja de 5 en 5 ahí Vale, ya está A ver, la tortuga Yo qué sé Cómo le voy a llamar Pues ninja no Bueno, esto me lo quedo yo Bueno, eso te lo dejo a ti para que tengas alimentos Venga, sígame, vamos para casa Y a ver lo que cuesta hacer la silla Bueno, sí, todo esto mismo Ya vendrá No tiene ningún obstáculo O sea que Por ahí viene Bueno, vamos a ver lo que cuesta Espera, que voy a comer Que me llevo casi comida Claro que traje carne cruda y comerla Porque dice no A ver La silla de la tortuga El chiosaurio La tenía yo creo Si no recuerdo mal Rapto Ay, qué susto He oído Que no De la silla están atacando Es ella Salgo Nemis Aquí está Vamos a prenderla ¿Qué nos queda? Guau, 170 Cementi Impaste Madre de Dios Bueno, Cementi Impaste No me preocupa Lo que me preocupa Son los 170 de piel Porque Cementi Impaste Aún podemos conseguir Matando libélulas Aquí en el pantano Por ejemplo Bueno, no sé A ver Esto Vamos a llevarnos cosas De aquí para la barca Mira la carne esta Me la voy a tener yo Para comer Voy a comerlo Tío Para matar Acá no me la voy a comer yo A ver 48 de piel Es que es muy poco esta piel Vamos a llevarnos toda la fibra Y esto que no pesa Lo dejamos allí Y la piedra ahora Damos un par de viajes Vale Esto para aquí Pues si No necesitamos El metal también Para uno Bueno Bueno Tendremos que coger más metal Y hacernos A ver A ver A la tortuga que quiere entrar Vamos a A poner esto en stacks Porque si no Es un poco coñazo Ahí Venga Que está desordenado Pero bueno Ahora no me molesta tanto Meter las cosas así Desordenadas Porque como coges Y haces esto Y se te ordena todo Más o menos Pues bueno Pero en cuanto coges algo Se te desordena Solo para verlo Y hacer lo que te interese Vale Que tortuga Anda Quedate A poner en medio Este para acá Ven Tortuga Ahí Quedate Esto se hable a meter a él De momento Que tenga de sobra Nos falta mucha piel Mmm Mucha piel 170 Concretamente Ah Que rabia Bueno Ahora sí que sí Tenemos todo vacío Vale Esto bueno Lo dejamos aquí Y nos podemos hacer también Una Una cama aquí Arriba A ver Vamos a coger La piel La he dejado por aquí Se me recuerdo mal Creo que me he llegado Con esta piel A ver Que me di a la cama Madera Tach Y fibra De tach No se si hubiera puesto Me falta madera O bueno Y tach Y tach Y tach Y tach Y tach Aquí arriba Ya verás Como me aparecen las defiendes Que lo estoy viendo Hostia Hostia el árbol Que flota Como de tach A coger tach Que el tach no pesa Y bueno Nos interesa llevarnos Un poco de tach También en el bar En el bar La madera La madera Vamos a ver La cama Creo que ya la podemos hacer La hacemos Alta madera Me ha sobrado Y sí Vamos a coger un poco más Hasta llenarnos Vale Yo creo que ya está Vámonos para allá Vale Hacemos la cama Así ya tenemos la cama para respanear tranquilamente en nuestra barca. Porque si nos matan por ahí con el barco y no nos hacemos de hecho cama y tenemos esta aquí, a ver cómo vamos a poner más. Bueno, vamos a poner la cama. Lo primero. Vamos a ponerla aquí detrás, creo. Ahí está. Vamos a guardar el resto de cosas por aquí. Y no cabe nada más en este plano a tope. Fantástico. Lo que voy a hacer es traernos a la tortura. Voy a quitar este muro. Para hacer lo que nos llame. Sube, tortuguita. Sube, tortuguita. No te caigas en el agujero. Ahí está. Mira cómo entra la tortuga. Bueno, tampoco la podemos mover mal, ¿no? Porque... O sea, que me he quedado... Me he quedado bugueado. Por la piedra. Fiedra. ¡Para! ¡Adiós, piedra! Ya no la queremos para nada. Mira, el metal. Bueno, ahora ya pasó. Y encima nos llevamos a piedra. El metal, que el metal no me va a caber. No va a caber el metal, de verdad. Bueno, el otro bien lo llevo encima. Y es que quiero que la tortuga se me meta más, un poco más para adentro, a no tener silla. Es que no me deja salir, la tía. Está muy gorda. Ahora no puedo salir. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ahí está. Bueno. Ahí, con la cabeza dentro del armario. Claro que sí, tortuga. Claro que sí. Pues nada. A ver, si nos mira. Ahí. Pues nada. Esta va a ser... A ver, a ver si nos podemos hacer la fotito, con la tortuguita. Aquí no me gusta la foto. Daría que estuviese en otro lado, pero bueno. Bueno, aquí que se vea el barco. Con nuestra tortuga. Y nada, aquí vamos a dejar el capítulo. Espero que os haya gustado la nueva idea de... Para sobrevivir. Y la idea en el próximo capítulo, ya con la barca, dirigirnos. Veis la isla que os dije que está al sur, en la esquina derecha del mapa. Ir a esa isla, que ahí tenemos hierro, tenemos de todo. No hay animales agresivos, en teoría. Con el mod no lo sé si habrán puesto respawn. Y en esa isla, pues, hacernos fuertes para luego emprender el viaje a la zona que queremos hacer la base. Y esa isla, la verdad, está muy chula. Así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.